El Ministerio de Gobierno, mediante un comunicado, ha dado a conocer que el Informe Global sobre Homicidios 2013, publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en abril de 2014, establece que Bolivia registra un índice de 12 homicidios por cada 100.000 habitantes, cifra que le permite figurar entre los países menos violentos de América Latina. Según el documento, la ciudad más violenta es San Pedro de Sula, en Honduras, con un promedio de 187 homicidios por cada 100.000 habitantes, la tasa más alta en homicidios en el mundo. En el caso de Bolivia, el informe evidencia un ligero incremento entre 2011 y 2012, de 10 a 12.1 homicidios por cada 100.000 habitantes, dato que se traduce en 1.270 homicidios registrados en esta gestión.